Buenas tardes, caballero, ¿cómo está? ¿Qué lo trae por acá? Lo que pasa es que pidieron un servicio acá de plomería, llamaron a la empresa Chiquilin SH para un servicio de mantenimiento, creo que se le trae agua por el patio, entonces para hacer el mantenimiento. ¿Con servicio de quién? ¿Con servicio de quién? ¿Estás saltando el agua por el patio? No, no, no. No, 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 qué pena. Se equivocó, mirá, si de pronto, no sé, en otro lado o acá en la esquina. No, 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 no. Disculpame, yo retifico en la dirección. Sí, retifique, mío, porque acá no para nada. Es el barrio San Martín, en la 34S 5, ¿sí o qué? Sí. Bueno, jefe, es aquí. Lo que pasa es que... ¿Pero cómo así que es aquí? O sea, que llamaron a pedir un servicio de que al señor, o sea, hizo un mal mantenimiento y se le quedó entrando el agua por el patio, o se le moja la canoja, una de las dos. ¿Pero cómo así que le moja la canoja, una loca pues yo o qué? No, no, no. ¿Cómo así, parcero o qué? Una loca pues yo. Pero hermano, yo le estoy, calmado, cálmese primero, ¿sí? Se le moja la canoja, es que es mío, aquí no se ha llamado a nada, parcero. ¿Cómo así? No, pero ¿cómo así? Ella que tiene que ir acá en eso. Esa es la mujer que hizo la llamada, como vale, ella la que pilló el mantenimiento y era la ramita que yo traigo, con esa ramita la atiendo bien. ¿La atiende bien aquí? No, no, o sea, para eso, para el mantenimiento hermano, no se ponga maluco. Pero, llame a su esposa. ¡Cristina! No, espere, te soluciono esto, ¿qué? ¿Cómo así? Venga, si me da el pavo. Venga, venga. No se equivocó, parcero. No, no, no. ¿Ella qué tiene que ver en eso mismo? ¿Qué pasó? No, porque usted... María Cris. ¡Cristina! 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 Sí, amor, yo mandé a pedir el mantenimiento. ¿La Cristina es como esa? ¿En qué apoyo? ¿Eso? Pero... No, espera. Venga, explíqueme, ¿cómo así? Si usted lo... Lo conocía a él, ¿cómo es la cosa? Acabé de llamar, a pedir el mantenimiento... Bueno, no. Realmente me llamé ayer, porque hiciste el mantenimiento mal. ¿Usted le está haciendo el mantenimiento, hermano? ¿Cómo así? ¿Usted le está haciendo el mantenimiento mal? Y yo... Y yo con mi herramienta... ¡Amor, mire la herramienta! Yo con esta herramienta... ¡Amor, mire la herramienta! Yo con esta herramienta... Se la va a dar. Venga, 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 parcero. Usted está como equivocando. ¡Más sin miedo! Hermano, pero cala, se llama. ¡Pero cero, cálmate! No, no, pero cala, se llama. No, 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 a mí no me gustan las cosas, parcero. Calma, te vea. Si yo le explico, lo que pasa es que yo llame... Sí, pero yo llame... Calma, mire. Porque él es perfecto para que nos hagan mantenimiento. Porque... ¿Te acuerdas de la noche? ¿No ves que en la noche se nos entra el agua? Hombre, pues diga, hermano, pero... Yo todavía le vengo a ayudar a... No, 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 pero es que yo me está faltando al respeto con la mujer a casa, a mi casa. A mirar qué hermana. No, 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 no. Mira, vea, yo creo que... Vea, cójala, él es mi hijo, vea. Eso es para allá, parcero. No, no, ¿cómo ha sido? Calme. No, 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 yo Gracias.